No mames, no encuentro ni un arma wey, vete a la verga Ahí, ahí, ahí encontré una escopeta Ah, no mames, es un puto arco Voy, voy, voy Ahí viene, ahí viene, por acá afuera, yo creo Ah, no Está peleando adentro, ¿no? Chingar, qué pedo ¿Dónde están esos pendejos? Ay, pendejo No mames, si me bajó Casi, Johnny, Johnny se está curando wey Ya casi está para morir Ahí está adentro, no, adentro No mames, ya ahí va, te va a matar wey Ahí está опять, ya aquí Sonido de arquerne Aquí está embe бесcuś ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de su pinche madre! ¿Cómo brinca? ¡Ah, ya bajé uno! ¡Pero falta este pendejo! ¡A huevo, güey! Sí, güey. Tú bolas a la verga, su compa, güey. ¿Quién? ¡Venga, su madre! ¡Venga, su madre! Cursamos los dedos, Johnny. Ahí viene el hijo de su puta madre, güey. A ver... Acá hay una, güey. Está como que solita. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ahí, güey! ¡Venga! Yo digo que vayas a la de allá, güey, porque ahí yo siento que va a haber gente, güey. Yo digo que te vayas a donde marqué, güey, porque creo que ahí va a haber... Ah... Alambre, por favor. Johnny. Vamos aquí en esa pichcajita. No, no, aquí hay un martillo, güey. No, no, aquí hay un cofre de los también. Escopeta. Espérame, no tiene... Ten, güey, ten escudito. Espérame, y ahora escudo, güey. No, 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 no. Ah... ¿Para que no te mataran? No mames, que pendejos No mames, que aquí tengo un pendejo La verga A ver si puedo revivir algo Sí, déjame intentarlo A ver, vamos a intentarlo Lo voy a intentar, güey Seyune, te mamaste Te reviví Ven, Johnny Te doy uno porque los otros dos son para el mamón Ven, güey Ven, güey No mames, gordo ¿Cómo nos mandas a la verga con lo que te damos? No mames, me bulleé con el jabalí Me llevo bien sin verga No mames Ya lo mataron, güey Toma una captura Ah, déjame Déjame hacer la misión de los arbustos 5 de 10 6 de 10 Mátalo, güey Es cuando se resuelven las cosas en el rancho, güey 7 de 10 Ahorita voy Ahorita voy No mames Güey, 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 güey No mames, estás bien lejos, güey Están viviendo un prendejo, aca Huay explicar ¡Suscríbete! 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 Están entretenidos Corre pinche mono, vale verga Cómo me caga Antes no se cansaban tan en corto, güey No, güey, no se cansaban tan en corto Ay, hijo de su puta madre Ay, no mames, ¿ya te mataron, Johnny? Me llevan la verga, Johnny ¿Dónde? Sí, ya sé, Johnny, pero ¿dónde está? ¿Se va a quedar ahí o qué? A ver, a ver, a ver, es que estoy viendo al güero, ya no veo Crucen los edos Jejejeje Vido mames A ver por acá donde mataron al Johnny Algo debe de tener el Johnny Mira acá hay frasquitos wey Mira aquí está esto wey ¿Está esta? Ya está wey No pero déjala que la agarra el Miguel wey no mames tú Si esa esa A ver Johnny chingata estas ¿Y el Miguel no está? Ah ya Mira chingate las vallitas wey que están aquí Nivel 71 papi Estas wey No No Entonces déjame llevarme esta Déjame ver donde están Ah la de la misión ¿no? No 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 ¡A la verga! ¡Fuera de la zona! ¡A huevo! ¡Güey! Como los... ¡No mames! Estuvo bien verga esta puta... Esta puta partida, güey. ¡No mames!